Música Siguiendo con las indicaciones muy precisas de nuestro alcalde Armando Calidonio el día de hoy estamos viviendo una fiesta en San Pedro Sula aquí en el complejo olímpico de nuestra querida ciudad miles y miles de ciudadanos y ciudadanas se acercaron a una actividad deportiva que promueve nuestro presidente Juan Orlando Hernández y su esposa Ana Hernández y aquí después de toda esta actividad debe prevalecer el orden, la limpieza que es mandato de la alcaldía así que el personal de parques y bulevares de desechos sólidos estarán en cuadrillas organizadas en cada ruta de recorrido para posteriormente el paso de los caminantes poder hacer la limpieza de vida y que nuestra ciudad en esta zona quede tal como se mantiene diariamente con brillo y con atractivo para todos los que nos visitan alrededor de 10 cuadrillas que van a estar trabajando continuamente detrás del recorrido y que ahora ya al final están asegurándose de recoger todo desperdicio que quede en las rutas por donde han transitado los caminantes del Actívate ¡Gracias!